¡Felicidades Valle Grande en tus 197 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! ¡Felicidades Valle Grande en tus 60 años de gesta libertaria! Gracias por ver el video.